Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado aquí adentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor Nunca he olvidado de apostarte perderte si me da pa' favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé Y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y verás que con la verdad te acaricé Te pide a mi mi corazón para que te pasaras Mi amor te vi sin convicción para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te digo es suficiente No sabes que terror se siente, la espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, separaría el sentido del amor por siempre No entendería y este mundo me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé Y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y verás que con la verdad te acaricé Y te empiname mi corazón para que tú pasaras Mi amor te vi sin convicción para que te quedaras Mi amor te vi sin convicción para que te quedaras Te empiname mi corazón para que te quedaras Lo vi en ti, mujer No ha pasado ni una hora desde que te fuiste Y yo te quiero volver a ver Todo lo que soy de todo lo que quería Lo vi en ti, mujer Ay, todo lo que soñé en ti Y yo me encontré De las flores, tú la más preciosa La más bonita, la más hermosa Y abrí mi corazón para que te quedaras De las flores, tú la más preciosa Es la trompeta, Luchito, el mar De mi venir De mi venir De mi venir De mi venir Porque te vi venir Y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión Para que te quedaras